...con INH Televisión. Atención. ¡Lisos! Salieron participantes en el clásico Miller-Siade de la temporada 2024. Lenta la salida para el 2. Bordeaux queda en el último lugar. En el pique inicial, la potranca bella Catira toma el comando del evento, coloca medio cuerpo en la punta, viene atacando Farsstein para el segundo lugar. En el tercero, Gloriosus, del primero al tercero, un y medio, seguidamente a cuatro cuerpos en el cuarto, Arcano, se queda Bordeaux en el último puesto, del primero al último, hay aproximadamente seis cuerpos. Pasan el primer cuarto de milla en 23 segundos y tres quintos. Está tomando el comando del evento, el uno, Farsstein con Jonathan Aray. Abre uno, abre dos, abre tres cuerpos. En el segundo, bella Catira con Emerson Medina. A continuación, para el tercero, Gloriosus con Giancarlos Rodríguez. Seguidamente, para el cuarto, Arcano con Johan Aranguren se queda en el último lugar. Bordeaux con la monta de Kelvin Aray. La media milla en 46 segundos, cuatro quintos. Otra vez, bella Catira toma el comando cuando giran ya la última curva. Entran en la emocionante recta, domina bella Catira. El clásico Miller Siade atropella ahora hacia el segundo, Gloriosus, sobre Farsstein que conserva esa colocación. Y Arcano lo hace ahora por dentro. Domina bella Catira. Arcano pegado en la valla, busca la segunda colocación. En los últimos 150 se mantiene bella Catira. Arcano sigue presionando por dentro. Arcano corre mucho. Arcano en busca de bella Catira. Final dramático. Domina bella Catira. Ganó bella Catira con Emerson Medina. El clásico Miller Siade. En el segundo, Arcano con Farsstein. Luego, Gloriosus, en el último lugar, Bordeaux. La victoria. La victoria para bella Catira en gran demostración del joven Emerson Medina. Este pupila de David Palencia del Estuc MM. Gran carrera. Sin duda alguna, esta cuarta carrera del programa. Vemos en pantalla a esta hermosa yegua del Estuc MM. Los parciales fueron de 23.3 en los primeros 400 metros. La media milla en 46.4. Los 1.200 se los pasaron en 71 exactos y el tiempo global de los 1.400 metros de esta cuarta carrera fue de 85 exactos. 14 el remate en los últimos 200 metros. Para